¿Qué haces aquí? Esperarte y comerme la cabeza. ¿Qué te pasa? Que no puedo parar de pensar en una cosa. ¿Tú te acuerdas de aquel día que te subiste a ese autobús? Me quedé hecho una mierda, ¿sabes? Lo siento, de verdad. Pero yo necesitaba alejarme para pensar las cosas con tranquilidad. Claro, entonces llegaste a la conclusión de que querías ser mi amiga. ¿No? ¿Para eso has vuelto? ¿No te parece que es un poco raro? Marcos, tú eres un menos. Y yo... Yo estoy hecho un lío. ¿Que tú estás hecho un lío? ¿Y tú cómo te crees que estoy yo, Amelia? ¿Eh? Desde que he llegado a este internado no han parado a pasarme cosas extrañas. Primero lo de mis padres, luego de la calle Tano. Lo nuestro. Tienes razón. No tenía que haber vuelto. Si quieres que me vaya, me iré. No. No, no quiero que te vayas. Amelia, lo que quiero es que me mires a los ojos. Y me digas por qué has vuelto. ¿Por qué has vuelto, Amelia? Por ti. He vuelto por ti. Y ahora te recuerdo que estás en la habitación de la profesora. Vete. Por favor. ¿De verdad quieres que me vaya? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Marcos, es un error. De verdad. De verdad. Por favor. Marciate. Gracias.